Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Pablo y los invito a mi canal. Disculpen por la grabación tan cutre que estoy haciendo, lamentablemente no tengo los equipos necesarios y tampoco me gusta en realidad exponer porque mi voz suena como una mierda en realidad. Vengo a explicarles lo que significa este canal. Este sencillo y humilde canal recopila muchos de los videos que se van subiendo de cierres de transmisiones, tandas comerciales, cosas raras que pasaron en nuestras teles en el viejo Chile. Yo sé que hay muchos blogs que hacen, graban estas emisiones VHS y que me vean como un ladrón, como un ladrón de contenido prácticamente, pero yo sé, yo lo sé, que muchos de estos canales a veces los tumban por un simple motivo y yo, a mí me gusta resguardar porque yo soy fan los cierres de transmisiones de este Chile, de ese viejo Chile, y yo sé que muchos de estos canales van desapareciendo con el tiempo, aunque me digan que sí o no. Por ejemplo, lo sé, como critico a Telearchivos, que Telearchivos publica muchas cosas y después, pum, tumba todo, le tumban un video. Por ejemplo, hay otro que estaba, hay otro que no me acuerdo, hay varios que no me acuerdo, la nostalgia de César, alguna cosa así, también le tumban los videos. Y o los borran, les da la locura y los borran, ¿cachai? Entonces, este blog se dedica para eso. Este canal voy a subir diferente. A veces, de repente, yo tengo un material, ¿eh? Lamentablemente, en mis tiempos cuando era pendejo, no pude mantener más material como yo antes tenía, no sé, tenía las grabaciones del canal QVC, el canal muy raro, un canal muy raro que ni siquiera aparece online, que solamente se menciona se menciona en una parte de Wikipedia, en un blog de Wikipedia, Nova Sur, por ejemplo, y hay muchos que yo también busco, por ejemplo, no sé, no sé, los cierres de UCB Televisión, los que son del 2000, 2004, o cosas así. Y yo me gusta recopilar estos cierres para que no se pierdan en realidad, para que los blogs, los cierres no se pierdan en realidad, amigos. Lamentablemente, hay que copiarlos. Y yo no, y si ustedes quieren copiar este contenido, no tienen ningún problema. Y eso.